¡Venga, manos arriba! ¡Amanes a pieza! ¡Videos para el YouTube! ¡Arriba! ¡Venga, sí! ¡Venga, manos arriba! ¡Amenos! ¡Vengan las manos! ¡Vengan las manos arriba! ¡Lo tengo que estar ahí donde estamos! ¡Vengan las manos arriba! ¡Vengan las manos arriba! Desde Jalobilla seguimos con la mejor fuerza, no olvidéis a quién es Jalobilla. Vámonos, venga su pieza. Ahora salen en el fondo, salen en el fondo, vamos a ir al fondo. Hay que evitar que seguimos grabando. Grabando, grabando, grabando. Venga, vamos arriba, manos arriba. Saltamos, saltamos. Ativisa fuerte. Fuerte, venga, fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Vamos, Lena. Esa manita para arriba. Aún así. Vamos, esos medios. Vamos subiendo, subiendo. Seguimos. Una, dos, una, dos, tres. Vamos arriba. Seguimos. Vamos. Todos los medios en mano. Vamos. Vamos. Venga, seguimos grabando, seguimos adelante. En el fondo. ¿Venga,venuga miedo con el brazo para arriba, con el brazo para arriba. Así. Gracias.